Lo que dijo Sol Pérez. Sol Pérez estaba dando un móvil en vivo hace escasos minutos en el Colón por el lanzamiento de la temporada de Mar del Plata. Ella no sabía que estaba al aire y dijo, ¿qué me importa esa foto del ojo en referencia a la foto de todos los elencos? Yo creo que Sol es así, es transparente. Tal vez acá se vio eso un poco más, pero ella siempre dice lo que piensa. No tiene problemas en mostrarse tal cual es. Son cosas que uno dice en la intimidad como cuando se filtran los audios, se filtran así porque alguien los manda. Es una falta de respeto, no solo al evento, sino a los elencos, a la ciudad de Mar del Plata, a la temporada. No, no creo que haya que hacerle tanto análisis a la situación, a una simple puteada que uno dice en caliente. Bueno, wow. ¿Qué me parece? Bueno, no, claro, no me parecía algo muy bueno, pero no lo sé, no sé qué decirte. Lo dijo al aire, estaba en un móvil en vivo. Claro, no sé qué decirte. Es como, espero que no lo haya dicho Mierta, que era la que estábamos esperando para poder hacerlo. Por suerte Mierta no lo pensó ni lo dijo, así que se hizo la foto y todo bien. Estaban apurando, ella tenía que dar el móvil y dijo, ¿qué me importa? Bueno, a veces pasan esas cosas. A veces, ¿viste? Llega fin de año, es una chica con mucho compromiso laboral, está yendo muy bien. Me parece que, bueno, hay que ser más precavida a veces, ¿viste? No. No, ¿cómo va a decir que...? Estaba dando un móvil a los especialistas del show y lo dijo al aire, sí, sin saber que estaba al aire. Dale. ¿Vos está? No, no sabía. No sabía de tu parecer. Bueno, no, yo sí que hizo decir algo en la intimidad y salió, bueno, joder. Gracias, Gris, disfruté de esta gran fiesta. Sol Pérez. Una falta de respeto total. Pará, Sol Pérez. Es una foto de la que te hubiera soñado subir hace un año. Está enloqueció la gente, ¿viste? Está Júpiter acá arriba. Miren de arriba, sí, se sube el poni. No, ¿viste? En ningún momento, ni siquiera en el mejor momento de tu carrera, siendo de trayectoria, podés ningunear una foto, la llamada de un cronista. Yo no sé qué le pasa a la gente. Bueno, distintas opiniones, ¿no? Algunos, bueno, pobrecitas, se les escapó, no sabía. Y Beto Casela dice que están todos enloquecidos. Sí, coincido con Beto. ¿Tu ex jefe, Beto Casela? No, no, perdoname, nunca son ex. Mis jefes son jefes para toda la vida. Ah, me encanta. ¿Va a ser tu jefe para siempre? Para siempre. Me encanta, me encanta. Entrás en el ranking de mi jefe, qué lindo. Ya estás subiendo escalones conmigo, rápido, rápido. Ay, me encanta, me encanta. En dos manitas. ¿Cómo? ¿Cómo?